Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares, son tristuras y pesares, son tristuras y pesares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares, son tristuras y pesares. Amigos, dime quiénes son tus manjares. 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 Gracias.